Hola que tal amigos, estamos aquí una vez más en nuestra sección de lo interesante y el día de hoy vamos a hablar de un lugar muy hermoso que se encuentra en Roma pero tranquilos, no se asusten, no hablo de Europa, sino me refiero a la colonia Roma en la bella ciudad de México Este lugar lleva por nombre Sabor Amor, un restaurante de comida muy mexicana Sabor Amor nos brinda espacios increíbles para pasarla muy bien con tu familia y con tus amigos así como una variedad de platillos exclusivos y unos ricos postres Este lugar fue creado en una de las casonas antiguas de la Ciudad de México con una historia muy importante es un lugar muy interesante, no sabes con qué te vas a encontrar dentro a siempre vista parece una casa de muñecas por sus colores y su iluminación y una de las características de este lugar es que adentro parece un espejo todo lo que ves de un lado lo encontrarás exactamente igual del otro Las Jacarandas, un lugar con un ambiente suave, cálido y sobre todo muy elegante también está la sala de las óperas este tiene un ambiente más serio, más fuerte, ideal para una junta de negocios y si lo que quieres es divertírtela, pasártela bien, encontramos tres salas más en la parte de arriba como son las jaulas, las puertas y la terraza si lo que quieres es una fiesta para ti y tus acompañantes, está el clandestino no podemos dejar de lado el lugar donde provienen todos esos deliciosos cócteles que podemos consumir dentro del restaurante como el pepinazo, agua bendita, la piñada y la piñata ahora vamos a lo que tiene un grado más de importancia en todo el restaurante la comida esta es catalogada como comida mexicana poco tradicional y uno de sus platillos más populares es la vedette que son ancas de rana bañadas en salsa de ajillo claro, también podemos encontrar el machín, los tamalitos, los papuchos, la huérfana y muchos otros más ahora que si prefieres las cosas dulces, encontrarás los postres y el rey de los postres es el franchuste que es un fondant de chocolate acompañado de helado de vainilla y frutos rojos pero también están el magnate, el pay de elote y muchos otros más bien amigos, hemos llegado al final de nuestra sección me despido de ustedes, no sin antes recordarles que si están de visita en esta ciudad de México sabor amor es paso obligatorio hasta la próxima cuando llegué a México y conocí sabor amor, quedé encantada la ambientación es simplemente perfecta de todo lo que he probado, recomiendo el pollito con papá de postres magnate y para beber, al sabor amor mi preferida, la deliciosa pina sabor amor es un lugar mágico es un lugar único su comida es deliciosa y su trato es magnífico lo recomendamos ampliamente es para las personas que les gusta algo poco tradicional y si no les gusta que ya paguen la cuenta bueno, no hubiera desmaracho no hubiera desmaracho enamoré de mi lugar podría ir, en los padres se los recomiendo vaya, todo está todo es maravilloso todo es excelente la comida, la atención, el lugar muchas pero muchas felicidades en el día de su aniversario y que continúen para todos ustedes los éxitos que es sabor amor sabor amor es eso es sabor y es amor es un lugar donde comes delicioso donde te enamoras de cada plato pero sobre todo un lugar donde se tratan con cariño con amor y con aguapacho tuve la experiencia de conocerlos el año pasado y la verdad me encantaron los recomiendo 100% y los felicito que tengan muchos éxitos y que sigan las bendiciones